Para los polleros, tres piezas con papas y soda mediana a $4.99, también para dos y para compartir en familia. Presenta... ¡Hacabón! ¡Lleja! ¡Lleja! ¡Pero de otro lado! ¡El tope! ¡Lleja! Estamos aquí en Lima, Perú, donde Luis Tejada pasa sus días jugando al fútbol en el Universitario Deportes, pero también piensa en esa clasificación histórica de Panamá a su primera Copa del Mundo. Vamos a ver cómo es un día con El Matador. Llegamos a la capital de Perú, una ciudad emergente con más de 8 millones de habitantes. El edificio donde vive está en la costa, junto al mar, y así nos recibe. ¡Máles! ¡Bienvenido, mi hermano, a la casa! El Matador nos recibió muy temprano para iniciar un día con él. Pero antes de hablar de fútbol, tocamos un punto importante en su vida, sus hijos. Yo los veo que están ilusionados, les gusta, les gusta el fútbol. Ya el más grande se va a entrenar solo, acá entrena para un equipo de escuela. El más chiquito, para donde vamos, me pide pelota. Cuando lo llevo al estadio, que terminan los partidos, por mientras que me estoy bañando y todo eso, se queda pateando pelota en el estadio con otros niños ahí. Yo estoy pendiente de lo que hace y lo que no va a hacer. Y casi siempre cuando no juega me aburro del partido, siempre me gusta ver cuando él está jugando. Cuando no está jugando no me gusta ver los partidos. Yo digo, ya, lo que pase, lo que pase, mi papá no está jugando. Te amo con todo el corazón. Eres el mejor papá del mundo. Eres para mí mi superhéroe. Tejada, el parabenio, el diente, como lo dicen sus compañeros. Corta carrera de Tejada, Tejada, ¡gol! A veces hablo con mi esposa, ¿no? Y a veces estoy en el cuarto así agotado y mi hijo, el más chiquito, trae el iPad y papá mira. Y pone el resumen así del partido. Cuando se acabó allá, que decían que se acabó en esta uno, en Trinidad y eso. Y a veces me pongo a llorar de velo. No sé, de la nada, se me salen las lágrimas porque... 3-1 ganando Trinidad. Y se que es 3-1 ganando... ¡Señor! ¡Panamá mundial! ¡Panamá mundial! ¡Panamá mundial! ¡Panamá mundial! Y ya cuando él está en casa, como que tratamos más de estar unidos. Y el poco tiempo de estar juntos. Y eso es algo muy... que lo tomamos en cuenta mucho. ¿Cómo es como papá? A uno. Excelente. Engría demasiado. Se pasa con los hijos. ¿Esa que usted es la que pone la disciplina? Sí, yo soy la que pongo la disciplina aquí en la casa. Los amo mucho. A veces peleo con la mamá por ellos, pero... Ella dice que yo soy muy suave con ellos, pero... Uno como papá, imagínate, uno... Regañarlo, pegarle o algo así a los hijos. No me gusta. A veces toca regañarlo, pero... Igual me gusta consentirlo siempre en todo. ¿Qué significa que es un héroe para ellos? ¿Tú sentías eso? ¿Cómo te lo acabas de decir? Yo siempre le digo a mi señora de que... De que si ellos saben que yo soy, que yo represento... Y la verdad nunca me lo habían dicho así en cámara. Primera vez y... Feliz, ¿no? Feliz, feliz por eso. Hoy se la puse a bailar, porque ya la había puesto una Gaby, una Blas. No me la habían metido. Pero la verdad, cuando Cooper patea el balón, que yo lo vi, yo me anticipo al hombre. Y yo estoy pensando que el que tal antes, si metiste Blas o Gaby, y nunca pensé que estaba Román, porque todavía iban 88 minutos, todavía faltaba. Y nunca pensé que estaba Román. Cuando yo salto, yo tengo la consigna de siempre, porque acá nosotros trabajamos con el profe Catrolio y todo, de que él quiere que cuando nosotros así, pivotemos para apoyarnos de frente o pongamos pasebol con la cabeza. Y el delantero que está ahí tiene que arrancar. Confía en que nosotros ganamos. Y entonces acá ellos también hacemos esa con Quintero. Como Quintero acá casi es otro delantero. Y tenemos a Lessie que también. Entonces yo, sin ver, ya yo sabía que tenía que haber alguien ahí. Cuando yo salto, se la pongo ahí de cabeza. Además le grité, no me lo bote. Por favor. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Uno tiene ni idea, yo he corrido. Está la grada. Hace que mi mamá viniera para abrazarla. Están mis hermanos. Hasta iba a pelear con un policía. Un policía no me la va a dejar. Entra que no, que la gente se quiere meter. A mí no me interesa si la gente se quiere meter. Que se metan o tú eres de otro país. Que se metan la gente y que disfruten con el lugar. ¿Tú crees que si la gente se van a meter, que no van a hacer algún daño a nosotros? La gente se van a meter en la cancha de alegría. Yo me tiré al piso de la emoción a llorar. Estábamos en la recámara viendo el partido y yo temblaba y Luis me abrazaba. Marielis estaba acá en el computador y yo lloraba, lloraba de la emoción y yo nada me decía gracias a Dios mío, gracias. Cuando yo me volteé y mi papá acabeció y yo decía, Román corre, Román corre, y yo vi que Román le tiró el cuerpo, se cayó, yo vi que metió que hubo un vaso y gol, me puse acá, se me salían las lágrimas y saltaba, subí arriba de la cama y salté, abracé a mi mamá y todo. Cuando mi papá le metió el paso a Román, yo estaba bien feliz, yo decía, Román no la falles, no la falles, métela para poder pasar al mundial y la metió, gracias a Dios. Luego de compartir con su familia nos fuimos al campo de entrenamiento, donde un hombre que lo conoce perfectamente habla de él, su entrenador, Pedro Troglio, subcampeón con Argentina en Italia 90. Sobre Panamá en el mundial lo dejó claro. Un tipo extrovertido, divertido, cómico, eso de la fase humana, gran profesional y en la fase deportiva increíble. Bueno, no tuve la suerte de disfrutarlo de más joven, estoy agarrando al Pana ya final en sus últimos años. Pero un gran definidor y con una capacidad, tiene el arco en la cabeza y es muy difícil, cuando recibe siempre es casi seguro que la pelota termina en el espejo del arco. Después puede ser que te la saque el arquero, pero es difícil que el Pana la tire afuera. Sucio le pega, primera, cuidado, queda el rebote, está el Pana. ¡Gol! Es una gran alegría, lo veo hace muchos años en el fútbol peruano, haciendo goles, siendo el goleador de los campeonatos y la verdad el día que llegó para mí fue un orgullo, una felicidad muy grande que el Pana, como le decimos nosotros aquí en Perú, comparta Camerín conmigo, es una experiencia muy bonita. ¿Es hacer bromas, de poner su música extraña? Sí, es muy gracioso, he compartido mucho con él desde que llegó, me pedí mucho a él para aprender y la verdad es que es una gran persona, es muy divertido, es muy cómico, la verdad que la pasamos bien con él. Luis Tejada, ya desde el comienzo ya estuvo con nosotros, está con nosotros, lo conozco, ya tiene varios años con Perú porque ha jugado en varios equipos y nada, ahí lo estamos llevando bien, está bien, están haciendo goles, se ha adaptado, se ha acoplado rápido al plantel. Hoy en día creo que con este logro van a creer y confiar un poquito más en él porque es un señor que la verdad, yo le doy mi respeto porque yo estoy de testigo, yo estoy de testigo, yo. Que él había salido algo país para otro país, a cobrar millones de dólares. Y él nos los dio una charla, no me acuerdo en qué país estaba, ¿no? Yo no me voy, porque cuando yo dirigía a Guatemala, creo que era, y yo lo enfrentaba a ustedes, yo sabía que ustedes tenían potencial. Y yo decía que con esta selección yo puedo ir al Mundial. Y yo sé que si yo voy al Mundial con ustedes, más me van a creer a mí que ir para el Mundial con otra selección más fuerte. Y él siempre nos lo decía, tienen que aprender a ganarle a los grandes. ¿A ti quién es el mejor jugador del Real Madrid? Mira, mira el partido. No, que ese Madrid juega bien. Y tú no lo ves que él se saca a uno a dos, no tres. Los errores que ellos hacen, él los recupera, mira. Pero para abajo se dieron de cuenta la importancia que él tenía en el equipo. Por algo Bolillo lo mete. Si Bolillo no quiere perder. ¿Tú crees que tú siendo técnico vas a querer meter a un jugador para perder? Si te van a criticar. Pero si tú lo metes porque ese jugador te da mucho la mano. Y yo veía que todo era, Panamá ganaba, igual Gavilán no servía. Panamá perdía la culpa de Gavilán. Y él, a veces él no estaba ni jugando, igual le echaban la culpa. Y por eso yo le dije a los pelados, le dijimos una jugada, vamos preparándonos para este partido que viene. Este proceso hubo una armonía en la selección. Yo sentía que todo el mundo remaba por un solo lado. Se veía el compañerismo, el que jugara. Esto no es interesante que si él es un pelado y va, bueno, vaya, papi, huele y demuestre. ¿Por qué te convocaron? Gánese la otra convocatoria, gánese ahí a pulso. Y entonces, si ustedes le preguntan a cualquiera que haya llegado nuevo a la selección cómo se le trata, ellos solo te lo van a decir y sin tú tenerlo que obligarlo a nada. Entonces es pura transparencia. No es que este va a ganar más que el otro, ni que este le va a cañar al otro. No, ahí hay cuando hay que divertirse, se divierte, cuando hay que entrenar, se entrena, cuando hay que ponerse serio, se pone. ¿Tú pones la música? No, ahí la ponen todo, la música la ponen todo. Si no que yo tengo mis músicas especiales que de repente a veces esa música lo altera a ellos. Entonces yo creo que no pones a la música, que es muy pesada. ¿Al profe también dice que no le gusta? Si, el profe me mantiene puteando con la música, dice que esa música lo altera, entonces tiene que tomarse su patilla. Y ahí yo, bueno, pónganse su salsa y su cosa. Nosotros desde chiquitos, antes nosotros teníamos a uno y que chequele, pecaíto, y a uno y que Rubén Chichón, a ellos dos. Ellos dos prácticamente eran de los que nos llevaban para todos lados a entrenar, a jugar en ligas por ahí. A mí y a Coco Enrique. Coco Enrique, porque Coco Enrique también es de San Joaquín y vivían en el mito cerca. Y entonces allá en San Joaquín hay un gimnasio, una cancha, donde chequele, se llama chequele, él se paraba. Y de ahí se paraba y silbaba dos veces. Y en diez minutos teníamos que estar todo. Pero silbaba tan duro que todo el mundo lo escuchaba. De San Joaquín es grande. Habían jugadores de La Herza, de Villabú, de por allá de Calle Colón, de allá abajo, de por allá de Los Drupis, de acá arriba de nosotros, en el bloque. Habían jugadores de todos lados. Y él silbaba dos veces. El pi u hui, y cuando él lee ese silbato, siempre ya estaban ahí. El único que siempre se demoraba era Coco Enrique. Aquí todo el mundo, cuando escucha ese silbato, todo el mundo corre a ver qué es lo que está pasando. Él era el único que lo hacía, a ver si me sale. No sé, él era el único que dice que ellos podían estar por acá y ese hombre silbaba y quedaban todos allá. Y como ellos siempre lo iban a buscar para allá a jugar, a la distritorial, no sé, a dónde es que para todos lados él iba. La verdad, yo cuando estaba pequeño, mi familia, mi familia por parte de mi mamá, son futboleros. Mis tíos, mis primos, todos les gustan futbol. Mis tíos más jugaban profesional, mis tíos Roberto Hansel. Mi otro tío, José Hansel, jugaba para el oro kicker. Y yo desde chiquito recogía balón. Cuando él jugaba en el MM, no sé si escuchaste de ese equipo. Yo iba con él, recogía balón, después jugaba en el oro kicker. Y yo me acuerdo que la primera vez, la primera vez Patón, Patón, Patón para mí en Panamá es mi ídolo. El panameño futbolista para mí, mi ídolo Patón. Yo crecí con él y crecí viéndolo y mi ídolo. Entonces, me acuerdo que la primera vez cuando yo fui a entrenar a un equipo así profesional, fue para el Panamá viejo. Estaba Gary Stemple y Patón me lleva. Ven, para que ya te haga. Te voy a poner a entrenar. Es como hablamos allá en Panamá. Y cuando él me lleva, yo entrené como dos, tres veces. Y Gary Stemple me quiere meter de defensa. ¿Eso no iba contigo? Sí, me gustaba también jugar a veces de defensa para meter patas y eso. Estaba Gary Ramos, estaban todos. Gary Ramos siempre me recuerda. Eso. Y me acuerdo que en San Joaquín había una liga que es la italiana. Y nunca se me olvida que vi que llegó el Tátara y se me quedó viendo jugar. A mí, a mi primo. El Tátara, Evara. Nunca se me olvida y me dice, ¿cómo tú te llamas? No, yo Luiteada. No, me han dicho que tu tío es Roberto Hansen. Sí, ese es mi tío. ¿Y por qué tu tío no te haya llevado a jugar con el Tauro? Me dice. Y yo, no sé. Bueno, preséntate el lunes que yo ya sé para que vayas y entreno. Me acuerdo que estaba Mancilla, técnico. Y yo me presenté con mi primo. Pero mi primo era muy vago para entrenar. Y todo el mundo decía que él iba a ser mejor jugador que yo. Que era mejor, pues. Que era mejor. Porque tenía una zurda que pateaba tiro libre. Que todo eso. Era privilegiado él. Bueno, no le gustaba entrenar. Yo sí me iba a entrenar. Pues me acuerdo que a Mancilla lo llevan a la selección. Y que a Poyato es técnico. Y llaman a mi tío porque yo pertenecía al AFI. Primero era siglo XXI y después se independizó AFI donde estaba Testa y Volvarán. Para el pase. Entonces el Tauro le dio, no sé qué le habrá dado. Le dio unas cosas que el Tauro me dio que les dio. Como por lo derecho, por yo jugar. Y me acuerdo que Poyato fue el que me puso a debutar. Yo le voy a hacer mucha fuerza a Perú. Tengo compañeros que están conmigo en el equipo que están en la selección de Perú. Y hay... Ahorita hay dos, tres. Convocaban a cuatro. Ahorita hay tres. Que son... Dos son titulares y el segundo arquero. Y dos de los que están en la selección son titulares. Y está el segundo arquero de Perú. Y yo le hago mucha fuerza. Yo quiero que entren al mundial y sé que van a lograrlo. Si Drogba no para una guerra. En su país. Nosotros paralizamos el país. Nosotros podemos parar la guerra. Podemos parar todo. Podemos hacer que haya paz en Panamá. Solamente que el presidente crea en el proyecto. El país le hacía falta algo así. Pero no que ya se logró y ya está ahí. No. Que la cosa siga. Que la cosa siga. No que se logró y bueno, ya está ahí. Viene otra eliminatoria y Panamá de nuevo. Chao se eliminó. Ya marcamos un procedente y ya de ahí no podemos bajar. ¿Qué pensabas cuando veías a la gente en la calle? Cuando iban en el carro de bomberos. O sea, ¿te imaginabas eso? La verdad, cuando se acabó el partido, que nosotros fuimos al hotel. Nos dijeron, no hay un carro de bomberos que lo va a llevar a calle 50. No, no. Para la cinta, por allá. Pero cuando salimos desde el hotel, me acuerdo que nosotros nos montamos en el carro. Y tú le veías la alegría a la gente. Y a uno se le despelucaba el cuerpo, se le olían las lágrimas. De la emoción. ¿Qué grande? No tiene ni idea. Todavía yo veo eso y se me salen las lágrimas solitas. Cada vez mi mujer me regaña como, oye, ya. Pero le digo, mami, tú no tienes ni idea lo que nosotros hemos logrado. ¡Panamá el mundial! ¡Panamá el mundial! ¡Panamá el mundial! A mí siempre me han dicho algo. Lo que es la primera nunca se olvida. Es como cuando tú acabaste de nacer y por primera vez das tu primer paso. Tu mamá siempre va a llevar eso, el recuerdo. Entonces ahora nos tocó a nosotros. Así como cuando yo campeoné en el Lauriche. Ya el Lauriche ahora difícil, taque campeón. Y a mí me dicen, ya tú quedas en la inmortalidad. Nosotros quedamos en la inmortalidad de Panamá. Y Panamá va a volver ahí a un mundial y va a seguir volviendo ahí. Pero la primera siempre la van a acordar. Y eso es lo que más lo emociona a uno. Porque yo sé que mucha gente piensa, no, que esto además juegan por plata. Si tú te pones a ver lo que cobran las otras selecciones y lo que cobramos nosotros, nosotros vamos porque amamos el país. Porque nosotros queríamos darle una alegría al país así. Por eso nosotros iban a la selección, por lo bueno que se pasa allá en la selección. Porque ves compañero que hace rato, por meses no ves. Y nosotros iban es por eso. No acuerdo que el profe Bolillo nos lo diga. Arreglen su premio y arreglen todo hoy. Porque yo no quiero que en el reto de la eliminatoria se vuelva a hablar de premios, se vuelva a hablar de esto. Antes nosotros peleábamos por boletos. Profe Bolillo, yo no quiero que se desgasten más en eso, porque eso lo desgastan. Y no es una mentira. Ahora ya, nada más nos daban 10 boletos, ya, no nos daban más. Ya yo le decía a mi familia, esto es lo que tengo, no tengo más. ¿Por qué? Porque nos desgastaban o qué, no, que boletos, que hasta el último día del partido, que boletos, que esto. Y no estaban concentrados en lo que tenían o que estaban concentrados. Ahora te lo daban hasta antes de, bueno antes te lo daban un día antes del partido, ahora te lo daban antes de. ¿Por qué? Como para que. Ahí están, déjenos que estamos concentrados. ¿No? A la gente que me están viendo, más a la gente grande de los barrios que ayuden a los niños, a la juventud. Que hagan que la juventud no se pierda, porque hoy en día muchas juventudes se están perdiendo y es triste. Y en los barrios hay buenos talentos, buenos talentos. No solamente de fútbol, de básquet, de béisbol, de mucho deporte. Ya más cuestión de ayudarlos, de apoyarlos. Apoyarlos, apoyarlos además. Y sabemos que Panamá va a crecer mucho más en el deporte. ¡Atrabal! ¡Atrabal! ¡Cajada! ¡Pero de a un lado! ¡ Полos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.